Te recorro por seis sendas los rumbos de mi guitarra Y le regalo a tu viento mil canciones y palabras Que le dan sonoridad y son caricias al alma No te mudan tu pelaje porque serás siempre valla Y de tarde pangaré si el sol se duerme en tu falda Tierra de cuantas historias Del ranqué en la humilde casa Rastrillada por coraje y la punta de una lanza Rompe el silencio el malón y el galopear de la indiada Cosas de la historia chica que en vos quedaron grabadas El poniente del ayer y el nacer de nuestra patria E hizo de frontera al huinca tu tierra tranquila y mansa Pero que cuando se enoja es guadal y su destada Rompecabezas de huesos quedaron en esas marchas Hay que tener buen paquiano para llegar a la guada Que bien lo contó Mancilla cuando estas tierras andaran Puedo contarte mil cosas Que aquí en tu tierra pasaran Y tus cientos de paisanos que bien te representaran Pero me alcanza el saber que de mi humilde morada Hoy levanté una bandera como vos Celeste y blanca Puede ser de acá Es mi orgullo De esta tierra de la pampa